¡Parestestia! Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Jessica y bienvenidos a Jessy Show. Me da mucho gusto que estén otra vez aquí en mi canal. Muchos de los suscriptores en el video de 50 cosas sobre mí me preguntaron el por qué no sentía la mitad de mi lengua y creo que es algo interesante para algunos. Es por eso que hoy quise ser el story time de qué le pasó a mi lengua. Bueno, en sí, lo que le pasó se llama... ¿Déjenme acuerdo? No veo nada sin lentes. ¡Demonios! Aquí está. ¡Parestesia del nervio lingual! Todo comenzó en agosto del 2015 cuando Jessica tenía vacaciones largas y dijo ok, ¿por qué no quitarse las muelas del juicio? La verdad es que lo estaba posponiendo muchísimo, pero luego dije ok, esto va a tener que pasar en algún momento y sí, pasó ese agosto. Estaba muy decidida a quitarme las cuatro muelas pero por experiencias de gente conocida me dijeron que no era tan recomendable que me iba a morir, que eso era como un parto bueno, en realidad nunca he parido a nadie, pero supongo que era algo doloroso. Entonces dije bueno, ok, le voy a decir al dentista que me saque las dos más difíciles el dentista me dijo que las dos más difíciles eran las de abajo yo muy machita, dije ok, va sáquemelas de abajo. Antes de hacerme la cirugía el dentista habló conmigo que había un riesgo que era el que no sintiera la parte de esta parte de mi pues sí, de mi cara y que ese era como que el mayor riesgo porque si ya no sentía una parte de mi cara que supuestamente eso era irreversible o si no llegara a sentir alguna parte de mi lengua eso era reversible o sea, nada más era por un momento y ya y volvería estaba muy tranquila la anestesia hizo efecto me tomé fotos de hecho les voy a dejar aquí una foto se ve un poco rara pero en serio que estaba súper tranquila de la vida me las quitaron me dolió sí, sí me dolió pero no era como que me va a morir era como que ok, me duele pero es aguantable lo peor iba a venir después cuando me despedí del dentista me dijo que tuviera varios cuidados que iba a sentir la anestesia pero que no me preocupara que eso luego se iba a quitar pues nada pasaron horas horas y horas pero de esta parte o sea, seguía dormida entonces dije ok, a lo mejor y este no sé eso pasó porque me puso más anestesia uno quiere pensar las cosas positivas de todas las situaciones aunque no sean así empecé a entrar en pánico y me metí a esas páginas Yahoo Respuestas o sea, nunca se metan a esas páginas en serio esas páginas te dicen que hasta tienes cáncer terminal empecé a buscar se ve a gente igual que yo y estaba desesperada porque tenía un montón de hambre entonces era como que ay, no puedo comer nada y no siento nada y nada me sabe a nada me tranquilicé dije ok todo va a pasar todo va a estar bien pasado la semana no sentía mi lengua pasaron 15 días no sentía mi lengua tuve que llegar con el doctor para que me quitaran las puntadas le platiqué todo lo que me había pasado y me dijo que eso era muy raro a que no les pasaba a todos pero que todo tenía que ver con mis nervios y que sabe qué que me tomara vitamina B que eso era para fortalecer los nervios y que volviera a sentir mi lengua y chalala ¿no? al principio sí les voy a decir que lloré patalié odié la vida pero ya después como que uno se va uno va asimilando la pérdida ¿no? como todo y o sea no va a cambiar nada si sigo llorando si me sigo deprimiendo se los juro que extraño o sea comer un taco pero o sea sentir todo ¿sabes? o sea no como que sentirlo a la mitad o sea sentir todo el sabor ya estamos en abril del 2017 ha pasado tiempo de mi cirugía y todavía sigo sin sentir mi lengua no voy a decir que no ha habido mejorías porque mentiría la verdad es que antes estaba peor antes no sentía todo esto o sea toda la parte de la encía no la sentía de hecho sentía como gorda mi lengua pero no sé si es porque ya me he estado acostumbrando ya a estar así o que ha pasado o si ha mejorado pero bueno yo creo que sí porque ya ahorita me toco la encía y ya la siento entonces hasta la fecha no me he quitado las muelas del juicio de arriba quedé conmigo misma de que me las iba a quitar cuando sintiera mi lengua esperamos que no pase mucho tiempo para eso si tú también sufres de parestensia del nervio lingual déjame decirte algo no te preocupes esto pasa yo sé que quieres comer bien que quieres tener tu vida normal pues uno se va acostumbrando ya voy a cumplir dos años así simplemente les voy a decir un dicho muy cierto uno se acostumbra a todo menos a no comer nos acostumbramos nos adaptamos ánimo y bueno espero que si tú también vas a sacar las muelas del juicio estés consciente de que esto puede ser uno de los riesgos espero que a ustedes no les pase y si les pasó ánimo chicos fuerza nosotros podemos a que entrar en un concurso de quien come más picante y vamos a ganar yo lo sé y bueno eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado muchísimo si les ayudo o algo denle un me gusta y no olviden suscribirse a mi canal nos vemos hasta el siguiente video hasta luego que elisabeth me está tapando la luz gracias gracias ¿yo? sí ¿tú? ¿ya? ¿ya? ¿ya?